El señor Ronnie Lérico está en comunicación con nosotros. Señor Ronnie, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. Señor Jesús, buenas tardes y un saludo muy cordial para toda la audiencia de Pachamama Deportes. Está lindo el campeonato en Juliaca, ¿no? Sí, está muy peleadito, ¿no? Están ofreciendo buenos partidos estos cuatro equipos que están jugando el cuadrangular final. Sí, pues, a ver, y esta fecha se define, como lo decía, ¿no? Solo uno, me parece, Internacional UPA UPA, podría decir que en este momento no lucha por nada, ¿no? Sí, el equipo de Internacional UPA UPA Junior no logró punto alguno en estas fechas y por eso ya no tiene chances de ascender a Primera División. Pero los otros tres equipos están con todas las posibilidades. Sí, se han dado, y se han dado resultados, a ver, importantes en esta semana. ¿Podemos repasarlo, señor presidente? Claro que sí. A Primera Hora, Sefut Juliaca venció sobre la hora a Internacional UPA UPA por 2 a 1. Y en el segundo partido AMBA Perú empató con Atlético Politécnico 2 a 2 en un muy buen partido. Lo que habla bien del AMBA, ¿no? Porque AMBA ha empatado, Politécnico venía de golear y parecía que podía asegurar su clasificación, ¿no? Sí, pero este AMBA Perú tiene muy buenos muchachitos jóvenes, todos ellos, que son bastante veloces y, bueno, tienen una dinámica de juego muy buena. Y creo que eso, bueno, los resultados se ven en la cancha, ¿no? Y por eso le digo, el AMBA Perú tiene buenos muchachitos y es por eso que tiene dos puntos y tiene todas las posibilidades de ascender a Primera División. Claro, y AMBA va a tener el partido precisamente con Internacional UPA UPA, que en el papel debería ser accesible. Pero hay una particular, estos muchachitos, como usted lo decía, de AMBA Perú, son todos de Macusani, tengo entendido. ¿Tiene conocimiento de esto, señor presidente? Sí, hasta donde tenemos conocimiento, todos los muchachos vienen de Macusani, todos son de, suponemos, de una generación determinada. Entonces, el equipo de AMBA Perú los traslada semanalmente para que puedan jugar fecha a fecha en Juliaca. Claro, y bueno, ellos con la ilusión, al igual que los demás, ¿no? Al igual que los demás equipos, de lograr el ascenso, algo que sería seguramente histórico para este grupito de muchachos que tienen que hacer, como usted lo dice, este traslado inclusive, ¿no? Sí, y por supuesto sería un gran logro para ellos, pero también tenemos conocimiento que hay una empresa o, bueno, gente que quiera apostar por el fútbol detrás de ese equipo, ¿no? Gente que tiene todos los recursos necesarios para afrontar. Y en el fútbol hay que ser muy claros, ¿no? Usted, hombre de fútbol, sabe que para conseguir resultados positivos pues tiene que haber siempre alguien que apueste y qué mejor hacerlo con las divisiones menores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, siempre, porque el fútbol, todos sabemos que el fútbol es gasto, no hay retribución alguna en muchos casos, ¿no? El fútbol simplemente es gasto, tiene que gustarle uno para que pueda apostar por hacer una inversión en un equipo de fútbol. Sí, a ver, cumpliendo estos resultados, la tabla para que la población pueda sacar sus conclusiones, ¿cómo se encuentra la tabla en este momento, por favor? La tabla de ubicaciones, el atlético politécnico tiene cuatro puntos, Sefú Tuliaca también cuenta con cuatro puntos, luego viene Amba con dos puntos y, bueno, Internacional Upa Upa Junior que no cuenta con punto alguno. Claro, y los dos que están con el mismo puntaje chocan entre ellos, ¿no? Sí, eso es en el partido de fondo del día domingo. Inclusive se puede dar un triple empate, ¿no? Claro. Nada está dicho en este aspecto. Sí, pues, la programación habitualmente es por los puntos y obviamente que ellos tenían que estar en el fondo, en ese tipo de campeonatos, ¿no? La posibilidad de que jueguen a la misma hora, porque todos tienen posibilidades, eso hubiera sido lo ideal, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero la logística que se maneja, los escenarios deportivos que siempre faltan en Juliaca. No tenemos escenarios deportivos. Entonces eso es un poco difícil. Claro, claro. Bueno, debemos a conocer la programación de partidos que se nos viene para este domingo tempranito se va a poder conocer a los dos equipos clasificados, ¿no? Sí, ojalá que sí, ojalá que no tengamos una fecha extra para definir, pero bueno, este domingo 17 se juega como siempre en el estadio del Colegio Politécnico. A las nueve de la mañana comienza la fecha. A primera hora juega AMBA Perú con Internacional UPA UPA Junior y el partido de fondo lo juegan Cebut Juliaca con Atlético Politécnico. Perfecto. Hay usted la invitación a la población para que vayan a apoyar a sus equipos. Seguro que cada uno va a ir con sus hinchas, ¿no? Porque está ahí intacta las posibilidades de avanzar, inclusive de que haya un triple empate. Así que en el fútbol uno nunca sabe, ¿no? Pero haga usted la invitación a la población para que vaya a apoyar a sus equipos al Colegio Politécnico Regional Los Andes. Cómo no. Este domingo 17 invitamos a toda la afición juliaqueña. Yo sé que sí van a asistir porque son equipos que de cierta manera tienen su hinchada. Este domingo estamos ahí en el estadio del Colegio Politécnico para disfrutar de esta última fecha del cuadrangular final de nuestro campeonato de segundas divisiones. Todos están invitados. Las entradas son comodísimas. Nosotros solo cobramos tres soles por persona. Tres soles por persona. Perfecto, profesor. Gracias. Y que sea, que clasifiquen los mejores. Eso es lo que importa, ¿no? Eso es lo que se busca precisamente. Y de paso, ¿no? Equipos que puedan solventarse económicamente, que es lo que es lo más importante en el fútbol y que puedan pelear el próximo año el título de la primera división. Perfecto. Hasta cualquier momento, profesor. Cuídese, señor Jesús. Y nuevamente un saludo a toda su audiencia.